Pues vamos a comenzar, ante todo pues daros la bienvenida y daros las gracias por estar aquí en este taller de Design Thinking englobado pues dentro de esta jornada técnica de empleo, así que bueno pues gracias por estar aquí, por querer aprender sobre qué es esto del Design Thinking. Yo soy Irene Gea y os voy a acompañar en esta hora y media, así que os comparto por aquí. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en esta hora y media? Pues una bienvenida, un check-in, vamos a ver qué es el Design Thinking, principios fundamentales y sobre todo vamos a practicar. Sí, vamos a practicar, bueno esta horita y media que se ha visto reducida pero practicaremos todo lo que podamos y al final pues un check-out. Y un check-in, ¿por qué vamos a hacer un check-in así de inicio? A mí me gusta hacer un check-in porque normalmente venimos con un montón de cosas en la cabeza, venimos pues son las nueve y media de la mañana, a lo mejor hemos tenido que ir a llevar a los niños al cole, hemos tenido que llegar a la oficina, entiende el ordenador, que si me ha llegado un mail, que si me llaman, que si no sé qué. Entonces el check-in lo que nos ayuda es a enfocarnos en lo que va a suceder en la sesión y a dejar fuera pues todo aquello que traemos en la cabeza. De hecho hay un estudio de Harvard que fue publicado en la revista Science que habla sobre la mente divagante, se llama mente divagante, mente infeliz. Y es que nuestro cerebro por defecto está en esa programación de divagar. Así que pasamos ahí casi el 47% del tiempo que estamos despiertos y se ha comprobado que durante ese tiempo que nuestra mente está divagando, no está enfocada en lo que está haciendo, somos incapaces de disfrutar incluso las cosas que hemos elegido hacer. ¿Sí? Así que por eso yo traigo este check-in y además este check-in tiene que ver también con abrirnos a la creatividad porque todo esto del design thinking está muy relacionado con la creatividad. Así que vamos a juguetear un poco para abrir esa creatividad. Y desde ya pues vais a comenzar a participar. Así que que comience el juego. Estoy segura de que alguna vez habéis jugado esto. Un, dos, tres, respondo otra vez. Os traigo un cepillo del pelo. ¿Cuáles son los usos de este cepillo del pelo? ¿Qué usos se os ocurren? Sin juicio ninguno, así a lo loco. Peinarse. ¿Para peinarse? Un, dos, tres, respondo otra vez. Para sujetar los folios cuando hay viento y que no salgan volando. Para sujetar los folios de pisa papel, ¿eh? Muy bien, buena idea. Un, dos, tres, respondo otra vez. Para masaciarse. ¿Para? Para hacerse un masaje. Para hacerse un masaje. Muy bien. Más. ¿Para rascarse la espalda? Para rascarse la espalda. Una buena técnica. Un, dos, tres, respondo otra vez. Venga, más ideas. ¿Para qué sirve este...? Yo, ocasionalmente, como martillo. Como martillo. Tenemos que colocar un cuadro y mira, para darle ahí a la alcayata nos puede venir bien. Como martillo. Muy bien. Más. Un, dos, tres, respondo otra vez. Como elemento decorativo, ¿cuándo se te olvida guardarlo? Como elemento decorativo, claro, cuando se te olvida guardarlo. Como micrófono, sí, también lo podemos usar para cantar en el baño. ¿Más usos que se os ocurran? Para limpiar, a lo mejor para arrastrar determinados elementos. No sé. Puede ser para eso. Para limpiar, para frotar, ¿no? Hay algo que no se quita bien. Frotamos con el cepillo. Muy bien. Cuando se te cae algo debajo de un mueble y necesitas sacarlo. Ajá. Muy bien. Para alcanzar esas cosas que siempre caen debajo de algún mueble y no hay manera de sacarla. Estupendo. Muy bien. Muy bien. Para más. Bueno, se me ocurría que el mango te puede servir para un líquido, darle vuelta. Ajá. Muy bien. Para remover. Muy bien. Genial. Muy bien. Pues se os han ocurrido un montón de gustos para este cepillo del pelo que únicamente lo usamos para peinarnos, ¿no? O sea, que, bueno, hemos sobre todo trabajado pues esa creatividad pensando todo lo que se nos ocurra y sin ningún tipo de filtro, que esa es una de las etapas del Design Thinking, ya lo veréis. Y además, pues, nos hemos enfocado en lo que va a pasar hoy, dejado fuera a todo lo que traíamos. Dicho esto, ¿qué es el Design Thinking? Pues el Design Thinking es una metodología que lo que pretende es dar respuesta a un problema, a un reto, pero desde la perspectiva, desde la perspectiva del usuario, ¿sí? Esa sería la definición de qué es esta metodología de Design Thinking. Y decía Picasso que... ¡Uy! ¿Qué se ha pasado? Que quiero mover. Os quiero mover a vosotros, que os tengo aquí en la pantalla. Decía Picasso que si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema. Así que desde el Design Thinking lo que queremos ver es todas las perspectivas, es ver principalmente la perspectiva del usuario, pero también ver las verdades del resto de personas que componen el equipo, porque vais a ver que una de las bases del Design Thinking es hacerlo en equipo. Vamos a ver las diferentes realidades, las diferentes verdades, porque nos van a dar más opciones y más soluciones que a lo mejor de primera nosotros solos no podríamos generar. Porque al final la realidad, la verdad, no es una, no hay una verdad absoluta, ¿no? Como decía Picasso, hay infinidad de realidades, porque la realidad es subjetiva y es una interpretación que nosotros hacemos. Desde lo que percibimos por nuestro sentido, todo eso pasa por una serie de filtros que tenemos, pues, de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras experiencias previas y desde ahí, desde nuestra posición incluso, y desde ahí es desde donde interpretamos lo que está ocurriendo. Desde Design Thinking lo que se propone es que lo veamos desde la perspectiva del usuario, que cambiemos nuestra perspectiva. Principios fundamentales del Design Thinking, así muy rapidito para que podamos comenzar a practicar. Pues, hemos dicho, el del trabajo en equipo, sí, porque nos va a dar opciones a generar sinergias, nos va a dar la opción de aprovechar la inteligencia colectiva, de aprovechar todas las perspectivas, todas las visiones, porque al final un equipo es mucho más que la suma de todas sus partes y eso ya lo sabemos. Además, se basa en la generación de empatía, porque vamos a conectar con cuáles son las necesidades del usuario. Vamos a ver el reto, pero desde las necesidades del usuario, no desde cómo lo vemos nosotros, sino el que necesita. Vamos a comprenderle, sí, para poder satisfacerle. Entonces, esa generación de empatía. Empatía, que no es lo mismo que simpatía, porque nos es muy fácil generar simpatía. O sea, que esto lo generamos cuando estamos de acuerdo con lo que nos cuentan, ¿no? O sea, cuando estamos de acuerdo con la visión de otra persona, enseguida decimos, ay, estamos empatizando con él. No, estamos simpatizando, porque lo que nos cuenta es lo mismo que nos estamos contando nosotros. Entonces, nos viene bien esto que nos está contando y simpatizamos con esta persona. Pero la empatía es un paso más, es aunque no compartamos lo que nos están contando, que seamos capaces de comprenderlo, de entenderlo. ¿Sí? Más, ¿en qué más se basa el design thinking? Pues se basa en el prototipado de ideas, que es en materializar, en llevar a la realidad aquella idea que hemos tenido. ¿Para qué? Pues para poder probarla, para poder de alguna manera comprobar si esa idea que hemos tenido, si eso que pensamos que puede funcionarle al usuario, realmente le funciona o no le funciona. Igual esta hipótesis que hemos hecho de que esto es lo que le funcionaría al usuario, no es lo que le funciona. Y eso lo vamos a ver llevándolo a la realidad y prototipando la idea. Además, el design thinking se trabaja desde un ambiente lúdico, desde un ambiente pues de respeto, abierto, sin juicio, en el que nos permitamos juguetear, nos permitamos imaginar, crear. Como cuando éramos niños, ¿no? Y inventábamos mientras jugábamos con nuestros juguetes y no había límite, pues se trabaja desde ahí, desde ese ambiente lúdico. Y tiene un contenido muy visual porque lo podríais trabajar en físico. Hoy lo vamos a trabajar a través de algunas herramientas colaborativas, de una herramienta colaborativa. Pero en presencial lo podríais trabajar incluso simplemente con un lienzo en blanco, con un papel continuo en blanco y posis de colores. Y con esos posis de colores es con los que vais a ir creando todo este proceso y toda esta metodología. Así que es un contenido muy visual y esto ayuda a nuestro cerebro a pensar y a organizar. ¿Alguna duda por ahora? Si estoy hablando muy rápido me lo decís porque yo voy con lo del tiempo, digo, venga, rápido, rápido. Así que si veis que me acelero me lo decís y relajo la rapidez. Muy bien, y vamos a ver en qué fase se divide este proceso. Pues este proceso se divide en estas cinco fases. Entonces, cómo no, la primera fase de empatía, de comprender al usuario, porque decíamos que es una de las bases fundamentales y porque esta metodología se basa en eso, en dar respuesta a un reto, a un problema, desde la perspectiva del usuario. Así que comenzaríamos con la fase de empatía. Vamos a seguir definiendo, ¿sí? Definiendo ese reto en función de la información que hemos obtenido en la fase de empatía. Una vez que tengamos redefinido ese reto, en base a lo que hemos obtenido de la fase de empatía, vamos a pasar a la ideación, que es esta parte de diverger, ¿sí? Vamos a, en este proceso, va a haber una parte de divergencia, de pensamiento divergente y luego convergente, ¿sí? Vamos a converger y eso quiere decir que vamos a crear infinidad de ideas, vamos a crear ideas ahí a lo loco, a lo loco y luego las vamos a enfocar, las vamos a pasar como si fuese por un embudo. Así que vamos a abrir y luego vamos a cerrar. Pues esa fase de ideación es la más abierta de todas. Y ya desde ahí continuaríamos con el prototipado que es generar pues esa realidad, ¿no? Es materializar esa idea para poder probarla posteriormente y testearla. Y este proceso no es un proceso lineal, pese a que veis que aquí aparece como en una línea, es un proceso iterativo porque es un proceso de mejora continua. Lo que nos permite es que cuando vamos pasando por esas fases, podemos volver a las fases iniciales para volver a ir redefiniendo, retocando, mejorando esta idea, este prototipo. Así que estas serían las cinco fases y vamos a comenzar a practicarlas, ¿no? Porque yo ya llevo un buen rato aquí hablando de esto, hemos dicho que era un taller y que era participativo y ya se ha acabado el que yo hable. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues a ver, lo primero que vamos a hacer es empezar con la fase de empatía. Para ello vamos a trabajar un mapa de empatía. ¿Habéis trabajado alguna vez un mapa de empatía? ¿Conocéis esta herramienta? ¿No? No. Vale, muy bien, pues hoy va a ser el día. Así que, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir aquí y os voy a pasar un enlace por el chat. ¿Vale? Es un enlace a Jamboard, ¿vale? Podéis entrar todos, entiendo que sin ningún problema no hace falta estar registrado y tendréis permiso para editar. Yo ahora lo voy a compartir en pantalla, pero necesito que me digáis si estáis pudiendo acceder. ¿Sí? Sí. Pues dentro de la primera diapositiva, que hay unas cuantas que vamos a ir trabajando. Muy bien, genial. Pues ahora lo voy a compartir yo también. Muy bien. Tengo que dejar aquí. Me voy yo también a la primera porque ya hoy va a compartir la segunda. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es definir el reto. ¿Cuál es vuestro mayor reto como técnicos y gestores de formación? ¿Cuál diríais que es vuestro mayor reto? Yo particularmente, no sé si el resto de los compañeros y las compañeras, es crear un itinerario formativo para llegar a la mayor parte de los participantes de nuestros proyectos. Es decir, creo que todos tienen diferentes gustos para estudiar, diferentes formaciones a las que quiera dedicarse, y sin embargo no hay nada común para todo el mundo. No sé si eso es lo que pretendes tú que digamos, Irene. Sí, es una pregunta totalmente abierta, porque quien mejor va a conocer cuál es su reto sois vosotros mismos. Claro, o sea, vosotros que trabajáis día a día en vuestra materia, que sois los técnicos y los gestores de formación, sois quienes mejor sabéis a qué retos os enfrentáis en el día a día. Entonces sí, este podría ser un reto, el de crear un itinerario formativo que le guste a la mayoría de usuarios, o que sea común a la mayoría de usuarios, que decías, ¿no, Zenaida? ¿Qué os parece? También crear, o sea, poner en marcha un programa formativo que cubra necesidades reales del mercado de trabajo. Vale. Creo que también es importante, ¿no?, como gestores y técnicos de formación. Otro problema sí que hay bastante, y con el que me encuentro mucho, sobre todo, es el tema de intentar conectar con esas personas que a lo mejor ya han muchísimo tiempo desempleadas y ya se niegan a cualquier cosa. O sea, crean un muro y ya no sabes cómo hacer para que avance y tiren ese muro. Acceder a personas que llevan mucho tiempo desempleadas, ¿no? Acceder a través de la formación a esas personas que llevan mucho tiempo desempleadas. Claro. Muy bien, pues planteáis estos tres retos. ¿Cuál de estos retos queréis trabajar hoy en la sesión? ¿Os lo recuerdo? Crear un itinerario formativo que pueda llegar a la mayoría, hacer programas formativos que cubran necesidades reales del mercado de trabajo, o acceder a personas que lleven mucho tiempo en desempleo. ¿Tenemos que elegir uno? Sí, vamos a elegir uno para trabajar sobre él. Pues, no sé. Lo que quieras. Sobre todo lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo funciona todo este proceso. Entonces, cualquiera de los tres podría ser totalmente válido, porque lo que vais a aprender es cómo funciona la metodología. Sí, entonces una vez que lo hagamos con uno, ya sabéis cómo funciona, se puede seguir implementando con el resto. Así que, el que más os apetezca hoy. Irene, elige tú. ¿Elijo yo? Sí, porque es más difícil. Bueno, si son vuestros retos. Si son vuestros retos. Sí, pero como son tres retos que cumplen el papel de los gestores o técnicos de formación, bueno, uno cualquiera, da igual. Venga, pues a mí me ha gustado, como me estáis dejando elegir, a mí me ha gustado mucho el de acceder a personas que llevan mucho tiempo en desempleo. Sí, porque pienso que es verdad que se pueden crear como resistencias, como esos muros que decía Itaiza, también debido a lo mejor a la pérdida de autoestima, de todo ese tiempo que no has encontrado trabajo. Entonces, no sé, me parece que este me resonaba. ¿Os gusta este? Sí, está bien, perfecto. Sí, venga. También se pueden unir también los tres en uno. Vale, ¿y cómo sería eso? Pues crear programas formativos que puedan motivar a las personas que lleven mucho tiempo desempleadas para cubrir necesidades del mercado laboral. Muy bien, ¿lo queréis registrar? Porque si no lo registramos, luego se olvida. Dentro de un rato lo pregunto y me va a decir, si era algo de las necesidades del mercado laboral. Era algo que tenía que ver con... Entonces, si queréis registrarlo, genial. Y lo podéis registrar incluso aquí en la plantilla, aunque no hay un espacio específico para ello, pero si queréis en el margen superior, si veis en la izquierda tenéis una columna que aparece en diferente icono. No sé si veis mi dedo, mi dedito aquí. ¿En la pantalla? Sí. Sí, vale. Pues en este, en el de texto, podéis crear una caja de texto y registrar cuál sería el reto. ¿Podéis? No. ¿No? A ver, mira, pincháis sobre él y pincháis en la pantalla y entonces os va a aparecer una cajita. Sí, ahora sí. Ah, venga, genial. Pues está tocado por conseguirlo. Venga. 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 Sí, yo no lo veo, ¿eh? ¿Lo estáis registrando? Que creo que hasta aquí no le dais intro, no se ve. Venga, genial. Pues aquí tenemos el reto, ¿vale? Lo voy a mover aquí, lo estiramos un poquito que no nos afecte. Es que no, bueno, faltaría poner del mercado que cubre las necesidades formativas de... No he terminado de escribirlo. Ah, le puedes dar a editar. Si te pones sobre el cuadro, hay tres puntitos en la derecha y ahí te va a permitir editar. ¿Ahora aparecen dos o cómo es? Sí, han aparecido dos. Supongo que otra compañera también lo ha registrado. Ah, vale. Pero bueno, es más o menos lo mismo. Eliminamos uno y ya está. Sí, vamos a dejar este mismo aquí arriba y este, si os parece bien, lo eliminamos para tener el otro presente. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿quiénes serían los usuarios de este reto? ¿A quién va dirigido esto? ¿A personas desempleadas de larga duración? A personas desempleadas de larga duración. Muy bien, pues ese va a ser el usuario con el que vamos a empatizar en este mapa de empatía. Para ello, podéis coger, veis, aquí en la barra, volvemos de nuevo a la barra de la izquierda y aquí hay una nota adhesiva. Si pinchamos, nos deja generar un post-it. Entonces, por ejemplo, aquí, pues podemos escribir lo que queramos, le damos guardar. Si queremos salir, damos cancelar y este post-it lo moveríamos a el cuadrante en el que queramos escribir una idea. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendido? Sí. ¿Me expliqué? Muy bien. Pues genial. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos en el lugar de ese usuario y ir completando aquí con post-it, en cada post-it una idea qué ve este usuario, qué ve en su entorno, qué ve en sus amigos, qué ve en la oferta del mercado laboral, qué ve. ¿Qué oye? ¿Sí? ¿Qué oye? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dice? En este caso, el jefe no, pero pues otros compañeros que haya tenido antes de trabajo, otras personas desempleadas, lo que dicen personas que para él son influyentes, entonces, ¿qué oye? ¿Qué oye también? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué es realmente importante para él? ¿Qué le preocupa? ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué aspiraciones? ¿Sí? ¿Y qué dice y qué hace? Tanto en el aspecto público como en el privado, también podéis poner. Los esfuerzos, los miedos, frustraciones, obstáculos a los que se enfrenta y por otra parte, pues cuáles son sus deseos y necesidades y cómo mide el éxito. ¿Vale? Entonces, para cada uno de estos cuadrantes vais a ir generando post-it y colocándolos donde queráis. Venga, sin miedo. A ver, por ejemplo, ¿qué puede oír? A mí se me ocurre que hay mucho paro. Por ejemplo, que no hay trabajo. Por ejemplo, y entonces estas las podemos poner pues aquí, ¿qué oye? ¿Vale? Que piense, que siente muy bien. Veo que ya tenéis alguna por ahí. Genial. Pues ir colocándolas. ¿Irene? Sí. Por favor, ¿podrás poner otra vez el enlace? Porque se me salió y no lo tengo ahora. Claro, claro que sí. Gracias. Aquí está. Gracias. Veo por aquí un zorrillo que se mueve haciendo líneas negras. Es aquí a la izquierda en la columna donde puedes coger el post-it, ¿vale? En vez de coger el lápiz lo que habría que coger es este, la nota adhesiva. Le pinchas aquí y puedes escribir lo que quieras y le das a guardar y se te crea la nota. ¿Sí? ¿Sí? No sé si alguna vez habíais trabajado con esta herramienta. ¿Habíais trabajado con Jamboard? No. Es una herramienta muy práctica para este tipo de dinámicas colaborativas. Te digo porque también, pues eso, lo podéis apuntar aparte de esta metodología, pues esta herramienta también. ¿Alguien no puede hacer lo de los posts? ¿Quién es? Por si le puedo ayudar. ¿Qué deseos y necesidades tiene? Que ese cuadrante está en blanco aún. ¿Qué necesita? ¿Cómo medirá su éxito este usuario? No entendí la pregunta, Irene, perdona. Sí, si veis en el cuadrante de abajo a la derecha pone resultados. ¿Qué deseos y necesidades tiene? ¿Medida el éxito? Entonces, ese cuadrante, digo que ese, aún no habéis colocado nada, ahora sí, empiezan a aparecer y entonces, ahí, pues eso, que si queríais añadir algo, ¿qué deseos y necesidades tiene este usuario? ¿Y cómo va a medir su éxito? ¿Y cómo va a medir su éxito? Hoy lo estamos haciendo, o lo vamos a hacer muy rapidito para poder continuar e ir viendo el resto de fases. Podéis dedicar a esta herramienta más tiempo, o sea, al menos unos 15, 20 minutos para que vayan apareciendo ideas que están más atrás porque normalmente cuando comenzamos a pensar, pues al inicio vienen las ideas de siempre, ¿no? o nos conectan como ideas más naturalizadas o que tenemos más presentes, pero cuando llevamos un rato pensando y además vamos leyendo lo que han puesto el resto, vamos conectando y van apareciendo más cosas que detectamos sobre el usuario, ¿sí? Como que baja, profundizamos más en esa reflexión. Así que, bueno, por aquí ponéis, pues por ejemplo, ¿qué ve? Pues ve que no le contratan por la edad, ve que hay un entorno buca, ¿qué piensa y qué siente? Pues que no tiene preparación suficiente, que pueda haber mucha competencia en el sector, tiene baja la autoestima porque ha perdido la confianza, tiene miedo al fracaso, se compara con otros de forma negativa, piensa que no siente, o sea, que no sirve para ningún trabajo, que no hay oportunidades para él, que no va a tener suerte, oye que hay mucho paro, oye que cada vez piden más requisitos, que no hay trabajo, ¿qué dice y hace? Pues no hace nada porque la situación no va a cambiar, fijaos qué fuerte, no hace nada porque cree que la situación no va a cambiar. Esfuerzos, que no se siente capaz de llegar a terminar la formación, tiene miedo a no ser capaz de terminar esa formación, resultados, pues desea encontrar un trabajo, tiene la necesidad de que se sensibilice el entorno empresarial también con él y quiere conseguir un empleo, a ver, las gafas no me llegan, quiere conseguir un empleo que satisfaga sus necesidades económicas. Todo esto es lo que habéis pensado en este ratito tan pequeño empatizando con ese usuario. ¿Cómo se ha servido esta herramienta? ¿Cómo nos ha servido? Sí. Bien, o sea, me parece una herramienta bastante fácil de utilizar y como decías tú antes, porque te hace pensar, reflexionar. ¿Qué beneficios le veía a utilizarla? Es muy gráfica. Sí, es verdad. Creo que es gráfica, inmediata y rápida. Que además se queda registrado, que no es lo mismo tenerlo en la cabeza, porque es que seguro que les pasa esto o lo otro, tal, igual que hemos hecho con el reto, si lo registramos, se nos fija y además cuando se registra es más fácil trabajar sobre ello, sobre lo que está registrado. Sí, también puede ser otro beneficio de esta herramienta y además que verlo todo junto a lo mejor también nos impacta más. Ver todo lo que hemos pensado, que piensa, siente, ve, el ponernos en su lugar a lo mejor nos impacta más. Muy bien, pues ahora que ya tenéis, que ya habéis empatizado, habéis hecho este mapa de empatía con el usuario, pasaríamos a la siguiente fase, que era la fase de definición, si recordáis. Entonces ya teníais un reto inicial, que es este, me lo voy a traer, a ver cómo me lo traigo, no me deja copiarlo del todo, me lo voy a dejar, a ver si me deja copiarlo en la siguiente página. ¿Vale? Teníais este reto inicial que habéis registrado y habéis empatizado con el usuario. Ahora en definición lo que se trata es de construir este reto desde la perspectiva del usuario. ¿Sí? Entonces, lo que nos vamos a centrar es con toda la información que ya tenéis de lo que habéis estado trabajando en el mapa de empatía, vamos a construir esta definición de el usuario, ¿sí? En este caso sería la persona desempleada, ¿no? Aquí podéis editar y podéis escribir y entonces pues podríamos poner la persona desempleada desempleada, de larga duración, ¿no? Necesita, ¿qué necesita esta persona? Según todo lo que habéis visto, según todo lo que habéis visto, que piensa, que siente, que oye, ¿qué creéis que necesita con respecto a este reto que os planteabais? Creer en sus posibilidades, a lo mejor a través de un programa formativo preelaboral, de eliminar sus miedos, mejorar su autoestima, porque habíamos dicho, ¿no? Que se sentía incapaz de que no servía para eso, que no iba a tener suerte, que había escuchado que el mercado laboral estaba muy mal, entonces pues mejorar su autoestima, creer en sí mismo, crecimiento personal. Necesita encontrar una guía, alguien que le pueda decir cómo puede salir de esa situación. encontrar una guía, encontrar una guía, ¿qué tipo de guía? Alguien que le asesore cuáles son las posibilidades que tiene, cómo cómo puede si lo que no se es que, por ejemplo, que el mercado laboral te está pidiendo muchos requisitos que no cumplís, bueno, alguien que te pueda decir cuáles son las oportunidades que tenés y las posibilidades que, a lo que podés acceder para mejorar tu situación. ¿Y en qué medida eso ya lo está obteniendo en los gestores de empleo? En los gestores, sí. O sea, que eso ya lo tiene, ¿no? Vamos a ir a lo mejor un paso más de lo que ya tiene, ¿no? Lo que vamos a tratar es de definir un reto pues que sea un reto, ¿no? Porque si es algo que ya estamos haciendo no es un reto, salir de la zona de confort, salir a otra zona de aprendizaje, eso sería un reto. Así que, a lo mejor sí que podemos ir, si os parece, pues más por esa línea del desarrollo personal, mejora de la autoestima. ¿Cómo lo veis? en base a lo que hablabais aquí, en base a lo que habéis estado viendo en este mapa de empatía. Si queréis releerlo un poco. Yo un poco a colación de lo que estaba diciendo María Dolores, si es verdad que estoy muy por el tema del desarrollo personal, la autoestima, el empoderamiento, el crearle o el facilitarle aquellas herramientas en las que se sienta esa persona, una seguridad de sí misma, para empezar a tomar las cosas del principio. Es decir, creo que todo corre al empoderamiento de uno mismo para poder llevar a cabo ciertos objetivos que igual a lo mejor hasta el momento no se había planteado. Ok, entonces el reto desde su perspectiva podría ser la persona desempleada de larga duración necesita o desea desarrollar desarrollo personal, mejora de la autoestima y empoderamiento. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Cuál es la razón de que necesite esto? ¿Por qué pensáis que necesita esto? Porque se sienten abatidos. Porque se sienten abatidos. Porque el mundo laboral ha cambiado y creo que es necesario también actualizarse. Y a lo mejor esa persona de larga duración ha sido porque ha estado a cargo de algún familiar. No ha visto esos cambios. No sé, creo que también por un lado hay que tener eso en cuenta. Porque el mundo laboral ha cambiado, porque se sienten abatidos, porque esto va a ayudarle a eliminar ciertos prejuicios e ideas estereotipadas, dicen por aquí también. Vamos a poner que sea, porque se sienten abatidos y esto les va a ayudar a eliminar ciertos prejuicios e ideas estereotipadas. ¿Vale? Esto tendríais más tiempo para hacerlo. Estamos ahí 26, nos quedan 4 minutos y no hemos visto nada más que dos fases de Design Thinking. No sé si nos van a dejar colarnos 10 minutillos más, aunque sea para que dé tiempo a ver alguna fase más. Y hasta las 11, Irene. ¡Ay, hasta las 11! ¡Ay, es verdad! Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo dije, qué raro, ¿no? Digo, pues hasta las 11. Más tranquila, ¿ves? Es que ya me estoy acelerando. Por eso he dicho, si veis que más acelero van a hacer. Muy bien, venga, pues ya tendríamos definido este reto en base a lo que habéis analizado en el mapa de empatía y en base a ese reto inicial. Una vez hecho esto, nos iríamos a la fase de ideación. Y os propongo una herramienta de brainstorming. Es cierto que esta herramienta la había traído pensando en que íbamos a ser 25 personas. Entonces, era una herramienta de equipos de 5 personas, 3 minutos, cada equipo generando ideas y 3 rondas luego alimentando las ideas de otros grupos, de otros compañeros. Entonces, voy a dejar de compartir un momento para que vea bien quién estáis por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Los que estáis sin cámara estáis? Tibi, Loreto, Ana. Para ver si puedo contar con vosotros para hacer grupo. Ana sí está, aunque no nos pueda hablar de voz. Muy bien, gracias, Ana. Tibi y Loreto, ¿estáis? No. Vale. Vale, pues no vamos a hacer de otra manera. No vamos a hacer el grupo porque estamos muy poquito. Os explico cómo se haría porque es como una especie de polinización. Entonces, lo que consiste es que una vez que tenéis el reto definido, vais a idear, vais a pensar todo tipo de ideas. Lo importante no es la calidad de la idea, sino la cantidad de ideas que generéis. Porque estamos en ese momento en el que se abre todo el proceso, en el que diverge. Entonces, ahí lo importante es toda la cantidad de ideas, por locas que sean, las más locas que se os ocurran, aunque sean viables, no sean viables, no las juzgamos. Solamente vamos soltando todo lo que pase por nuestra cabeza. Como hemos hecho antes con el cepillo, ¿sí? Todas eran buenas, ¿no? Bueno, todas son buenas. Todas las vamos soltando. Pues si hubiésemos estado los 25, lo que habríamos hecho es un grupo, es 5 grupos de 5 personas. Cada grupo habría lanzado ideas durante 3 minutos en ese panel que os he enseñado de Janbor, ¿vale? Ahí habríais ido poniendo POSI. Y a los 3 minutos os habríais cambiado de panel al de otro grupo. Para leer las ideas que había generado ese otro grupo y generar nuevas ideas sobre esas ideas. Y así hasta 3 veces habríais cambiado de grupo, ¿vale? Una vez que se han hecho esas rondas, se pueden hacer distintas rondas. En este caso yo tenía planteadas 3, pero se pueden hacer hasta 5 rondas, las rondas que queráis. ¿Sí? Entonces, una vez que hayan pasado esas rondas, volveríais a vuestro panel. En el cual, aparte de vuestras ideas, pues hay las ideas que han aportado otros 3 grupos que han pasado por vuestro panel. Bien, de todas esas ideas, lo que hacéis es votarlas. Primero, claserizarlas. Sí, primero unirlas si hay algunas que sean parecidas. Hacer grupo, ¿vale? Y una vez que ya la habéis hecho grupo, si hay alguna repetida la habéis eliminado, pues votáis. Y os quedáis con las más votadas. Y las pasamos a una matriz de impacto. Como eso no lo vamos a poder hacer, porque estamos muy poquito, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer 3 rondas igualmente. Pero todos vamos a trabajar sobre el mismo panel, ¿vale? En ese panel vais a poner todas las ideas que se os ocurran. Vamos a descansar un minutito y vamos a volver con el reto de que tienen que ser más locas aún. ¿Sí? Lo vamos a hacer así. Así que venga, en el Jamboard entráis. Bueno, vosotras estáis todavía adentro, imagino. Yo voy a compartirlo de nuevo. Y aquí, en este Jamboard, pues podéis ir creando todos los poses que queráis. Y os voy a dar, pues venga, Sony 31, tenéis hasta ahí 34. Vamos, equipo. Ay, Irene, yo me perdí. ¿Qué es lo que se tiene que apuntar? Todas las ideas que se os ocurran relacionadas con esta definición de reto que habéis hecho. Habéis hecho la definición de que la persona desempleada de larga duración necesita, desea, desarrollo personal, mejora de la autoestima y empoderamiento porque se sienten abatidos. Y esto les va a ayudar a eliminar ciertos prejuicios e ideas estereotipadas. Entonces, lo que vais a hacer en la siguiente plantilla, es dar respuesta a este reto. ¿Qué ideas se os ocurren para que mejoren la autoestima, mejoren el empoderamiento? ¿Qué ideas sean las que sean? ¿Qué ideas sean las que vean la autoestima, se os ocurren los que vienen en la serie de aviones de la emoción? Gracias. Gracias. Pulpo Dumbo, para escribir puedes pinchar aquí en la columna de la izquierda sobre la nota adhesiva y entonces ya sí puedes escribir y guardar. Gracias. 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 Irene, perdona, a mí para escribir me sale el otro panel que teníamos antes. Le tienes que dar a esta flechita. Aquí arriba, si veis, pone el 3D11. Si vais moviéndolo, vais viendo los otros paneles. Incluso si queréis en algún momento, ah, pues quiero consultar primero de nuevo cuál era el reto que se me ha ido de la cabeza, pues os vais aquí, la flechita, le dais atrás, lo leéis de nuevo y podéis luego volver a poner aquí. Vale, ha terminado la primera ronda. ¿Cómo de locas os parecen estas ideas? Yo la veo muy cuerda. Sí, yo también. Yo la veo muy cuerda, así que vamos a darle un apretón más a esto, sí, que sean ideas locas. Os voy a contar una idea súper loca, a ver si os inspira. ¿Sabéis que se están haciendo carreras de coches teledirigidos en la luna? Se teledirigen desde la tierra. ¿Sabéis que esto es una idea de negocio? ¿De empresa? ¿La habíais oído? No. ¿Y que os parece loco? Sí. Es loquísimo, ¿no? Si es que no hay ni gente allí viviendo, yo cuando lo leí, pero puede ser. ¿Cómo puede ser? Pues sí, está detrás de esto Elon Musk y ya se están, hay una empresa que lleva los coches que se fabrican aquí teledirigidos, los deja allí en la luna y tienen que desarrollar la forma de teledirigirlos desde la tierra a aquellos que quieren competir. Así que bueno, abrimos segunda ronda, son y treinta y seis, tres minutos hasta y treinta y nueve, venga segunda ronda y elevamos el nivel de locura. Sin juicio, lo importante es la cantidad, que haya muchas ideas, que no hace falta que sean ideas todas brillantes porque a lo mejor algunas ideas que son loquísimas, luego en consonancia con otra dice, pues a lo mejor de esta idea lo que podemos coger esto. Entonces lo importante es la cantidad. Gracias. Gracias. Vamos, dos minutos y esto no crece. Cantidad de ideas, cantidad de ideas, cantidad de ideas, todas las que se os ocurran. Gracias. 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 Esta idea también fue un poco como loca y revolucionaria. No estábamos acostumbrados a esto. Es42. Esqüente. Gracias. Es que pasó? 1, 2, 3, respondo otra vez más ideas para subir la autoestima y el desarrollo personal de los empleados de larga duración ok, pues cerramos última ronda sé que ha sido exigente porque claro, con un equipo más amplio con el que poder ir intercambiando ideas, pues se funciona diferente, pero habéis tenido que trabajar ahí a tope vosotras en las rondas retándoos cada vez más en encontrar cada vez más soluciones ahora lo que haríamos sería agrupar estas ideas leerlas, ir viendo cuáles se parecen entre sí ir agrupándolas, incluso si están repetidas algunas, pues eliminarlas eso es el siguiente paso que os propongo podéis comenzar ya de manera individual en los nuestros o conjuntamente lo que hagáis en los vuestros va a afectar al común porque si veis yo lo tengo proyectado y se ve lo mismo que en los vuestros es una herramienta colaborativa por eso lo que vosotros hagáis entonces ir hablándolo entre vosotras también oye, ¿qué hacemos? estas las ponemos parece que esto se parece a esto se trata también de discutirlo entre vosotras yo veo que hay una serie de ellas que son actividades como por ejemplo y que podríamos reunirlas todas que a lo mejor pasear a los perros competencia de postres encuentros de bailes yo creo que son más o menos la misma línea actividades lúdicas que las podríamos poner todas juntas ¿qué pensáis equipo? como si no estuviese esto lo estáis haciendo vosotras ¿qué os parece esto? ¿qué dice María Elizabeth? ¿esas se pueden agrupar? sí actividades lúdicas y de tiempo libre o algo así para todo el grupo se podrían agrupar y después hay las cosas que habíamos puesto al principio que son un poco más consideramos más de tipo formativo o de esto de asistencia psicológica etcétera pues serían las las actividades principales y las otras como actividades complementarias o algo así ahora solamente estamos tratando de agrupar las que se parecen ¿sí? no las vamos a juzgar aún solamente las agrupamos si se parecen si se repiten si tal vamos uniendo si dentro de que sean más formales o más informales incluso hay otra división que algunas pues se unen por una cosa otras se unen por otra encontráis un criterio común no las vamos A ver, ¿lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Habría tres grupos? Podría ser, a lo mejor, el primer grupo son las, como decíamos, las más formales, de orientación, formación, etc. Y el segundo grupo serían las de contar sus propias experiencias, algo que sea desde primera persona ellos. Y las terceras son las complementarias o lúdicas, como decía la compañera. Vale, o sea que tenéis estos tres grupos. Perfecto. Pues ahora vais a votarlas, os tenéis que quedar con cuatro de todas las que habéis propuesto. ¿Pero cada uno de nosotros? El equipo se tiene que quedar con cuatro. Entre todas, tenéis que decidir qué cuatro son las que os quedáis. Sin hablar entre vosotras va a ser difícil, ¿eh? Claro. Que veo que no habláis. Entonces, sin hablar entre vosotras va a ser muy difícil. Venga, son micros abiertos, que no se puede hablar si están los micros cerrados. Primero quiero echarlos un vistazo y a ver, porque elegir solo cuatro es un poco complicado. Si pincháis aquí en los tres puntitos y le dais, si le dais a editar, la podéis cambiar de color. Entonces, si queréis, podéis ir cambiando de color a aquellas que más os gusten. Ah, vale. Sí, por ejemplo. Vale, porque ponemos a lo mejor en rosa las que más nos gusten o algo así. ¿Qué decís, equipo? Sí, sí. Vale, las cuatro que más nos gusten a cada uno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 Y después que puedan orientar a otras personas, me parece que los puede ayudar ayudando a otros a sentirse más valorados o a sentirse más empoderados. Esas son las que a mí me gustaban. La de que puedan orientar a otras personas está activo. No sé, cuando uno ayuda, puede ayudar a alguien o se siente mejor. Entonces es algo que para mí es súper poderoso. Como una cadena de favores. La cadena de favores. Mira, esa no estaba. Podía estar aquí. No, se me ocurrió ahora. Vale. Estas serían las que consideráis. ¿Alguien más que quiera sumar alguna otra al color rosa? O sea, que sea también de su preferida. ¿No? ¿Estas serían vuestras preferidas? Sí, más o menos esas. Yo creo que serían las más formales dentro de nuestro ámbito de la gestión de la formación. Vale, pero aunque no sean las más formales, si hay alguna otra que os guste, aunque no sea formal, también entra al tándem. Pues hay algunas que podrían englobar a otras. Porque, por ejemplo, reuniones con personas que hayan pasado por situaciones familiares, por situaciones similares, podríamos hacer un pack ahí de reuniones en las que unos orientan a otros. Y ahí también se vean en la experiencia de lo que comentaban, ¿no? De ayudar a otros. Eso podría ser algo un poquito más elaborado. O, por ejemplo, lo de los talleres autoestima y autoconcepto, pues entraría dentro del programa formativo de competencias personales y sociales. Venga, pues podéis editarlas, podéis eliminarlas. Venga, vamos. A ver, esto lo podríamos poner así. Vale, edité una de ellas y le metí lo otro. Entonces, a este lo podemos, no sé, si eliminar o cambiarle el color y así lo vamos reduciendo. Sí, vale. Vale, ahora tenéis todavía seis. Os tenéis que quedar cuatro. Y esta, por ejemplo, la de reuniones con personas que hayan pasado por situaciones similares, podemos... hayan pasado o estén pasando por situaciones similares, que ahí podemos hacer reuniones especiales en las que unos orientan a otros. Sería algo, a lo mejor, que si lleváramos a cabo en marcha este programa, pues sería algo que a lo mejor desarrollaríamos y podría salirnos algo muy grande, muy chulo. Vale. Vale, entonces cambio la otra de color y se nos va reduciendo. Venga, ¿qué cuatro os quedáis? Porque ahora ya tenéis cinco. Y al de talleres de nociones de actualidad empresarial lo podemos poner con los programas formativos. También. ¿Cómo se relacionan programas formativos de competencias, de competencias personales y sociales con talleres de nociones de la actualidad empresarial? ¿Qué relación encontráis para ponerlo junto? La verdad, yo encararía la actualidad empresarial. Lo siento como en un sentido de que, bueno, posibilidades de empleo y posibilidades de lo que se ofrece, de oferta laboral, en vez de actualidad empresarial. También lo podríamos enfocar como qué competencias personales se están demandando desde el mercado laboral y qué podríamos desarrollar y trabajar en esos talleres que son puestos en todo aspecto de esas competencias personales y relacionarlo con ese mercado laboral. Especialidades de las competencias personales y social y social enfocadas a las necesidades de la actualidad laboral. si las unificáis y coloreáis de amarillo la que no queréis pues ya tendríais vuestras cuatro ideas no puedo ¿podéis? lo estoy haciendo yo creo que es por eso no puedo abrirlo de acuerdo, ¿qué dice Magali? ¿no puedo? no, no puedo porque estoy desde el móvil por eso hacía tantas más tengo el límite de palabras tengo que modificarlo mientras que María y Elizabeth terminan de copiar bueno de modificar esta nota ya tendríais cuatro y os quedaríais con competencia de postres reuniones con personas que hayan pasado o estén pasando por estas situaciones y en las que unos puedan orientar a otro programa formativo de competencias personales sociales, talleres de autoestima de autoconcepto enfocado a las competencias del mercado laboral y asistencia psicológica estas son las cuatro ideas que habéis votado como que son vuestras preferidas muy bien pues estas cuatro ideas son las que vamos a pasar todas las pichas que tenía preparada son las que vais a traer a esta herramienta de matriz de esfuerzo impacto ¿sí? en esta matriz vais a colocarlas en un cuadrante u otro dependiendo de el nivel de esfuerzo que requiere esa acción y el nivel de impacto que se espera que esperaríais de esa opción o sea con respecto a estos dos ejes vais a colocar cada una de esas cuatro ideas en un cuadrante bueno uno de los cuadrantes no tiene por qué estar en el cuadrante aquí en el centro sino pues que donde vosotras consideréis más arriba más abajo más cerca donde sea ¿vale? entonces os las voy a copiar y las voy a traer yo por favor sí por favor es que además no se pueden arrastrar los posts y no sé por qué y me parece que es un poco eso no me gusta de esta herramienta igual que esta herramienta colaborativa hay otro tipo de herramientas colaborativas para trabajar con design thinking que pueden estar que pueden ser muy útiles como por ejemplo Miro no sé si la conocéis es un poco menos intuitiva pero da muchísimas opciones de trabajar así con plantilla ¿vale? pues aquí tendríais una yo os las voy trayendo y vosotras si queréis mientras las podéis ir colocando podéis ir hablando sobre ella perdón me me lancé a poner una en azul que englobaba un par de ellas es que llevo un rato pensando y en azul ¿qué significa? esta es la que ponían azul sí un poco englobando algunas que ya había es que no lo sé no no perdona Irene colocarla en los cuadros ¿esfuerzo para qué? ¿para el centro de formación? esfuerzo para vosotras sí el esfuerzo que supondría para vosotras poner en práctica esa idea con respecto al impacto que creéis que puede generar en el usuario sí el esfuerzo es el vuestro el nivel de esfuerzo que tiene que hacer que tiene que hacer pues desde los técnicos de formación desde los gestores de formación y luego el impacto que creéis que tendría en el usuario competencia de postre es una competición creo ¿no? competición de postre las podéis hacer más pequeñitas si queréis porque a lo mejor así os cuesta un poco colocarla en la matriz nos voy a traer también la azul de última hora por si la queréis colocar pero esta esta última azulita no es la misma que la que ya tenemos aquí vosotras decidís si es igual que alguna que ya tenéis o si os parece que recoge mejor lo que lo que queríais decir ¿se parece que dice lo mismo? ¿la podéis eliminar? Sí en mi opinión sí pero bueno da igual ¿resto del equipo qué decís? Sí yo también creo que es lo mismo ¿es lo mismo? Sí Ok pues eliminamos la azul ¿la elimináis? Que lo diga la persona que la realizó que es la Sí, sí lo que pasa que estaba intentando recoger tres al mismo tiempo y me había desvinculado de lo que estaban hablando ustedes lo siento pero sí prácticamente es lo mismo Ok pues la eliminamos entonces Vale os quedaría por colocar en la matriz competición de postres encuentro desestructurado con otras con otras ¿la queréis colocar? ¿no la queréis colocar? porque veo que no se mueve entonces a lo mejor es que ha dejado de ser una de vuestras cuatro ideas favoritas Muy bien pues según esto entonces las que tendrían un bajo esfuerzo un bajo nivel de esfuerzo pero sí que tendrían un alto nivel de impacto serían reuniones de personas que hayan pasado o estén pasando por situaciones similares y puedan orientar una a la otra y programas formativos de competencias personales y sociales enfocados a las competencias del mercado laboral estas dos estas dos ideas un poquito más de esfuerzo y algo menos de impacto tendría la de asistencia psicológica y muy bajo impacto y esfuerzo tendría la de competición de postres encuentro desestructurado con otras personas con lo cual aquí de estas ideas podéis decidir cuáles cuál o cuáles queréis llevar a cabo cuál queréis prototipar porque recordad que la siguiente fase después de ideación era el prototipado es llevar a la realidad esa idea yo voto por el programa formativo en competencias personales y sociales un voto hay que decir una sola pueden llevarse dos o puede llevarse tres o puede llevarse una lo que decidáis programa formativo de competencias ya tiene un voto otro por aquí otro voto dos votos yo pondría otro voto pero a colación de todo esto quiero decir que siempre es muy subjetivo dependiendo de la persona usuaria vale bueno ha sido con respecto al perfil de usuario que hemos trazado vale tres votos vamos a poner que nos quedásemos con esta para poder avanzar porque estamos fuera de tiempo y me gustaría que avancemos así que vamos a poner que nos quedamos con esta y entonces nos vendríamos a el prototipo si el prototipo lo podemos hacer simplemente con una descripción o sea describiendo qué vamos a hacer cómo se va a hacer quién va a ser el responsable como si fuese un plan de acción detallado cuáles serán nuestros indicadores de éxito cómo vamos a saber que hemos tenido éxito en esta iniciativa en este prototipo de qué recursos disponemos qué recursos necesitamos incluso aquí podemos describir también pues como es un prototipo no lo vamos a llevar a cabo a lo mejor en todas las oficinas y a la vez y en todos los usuarios a lo mejor lo que hacemos es un focus group ¿no? decidimos vale pues en este tipo de perfil vamos a poner en práctica esto para ver cómo funciona hacer un piloto sería esto del prototipo hacer un piloto y después pasaríamos a la fase de testear ¿vale? o sea una vez que se ha puesto en marcha este prototipo que se ha puesto en marcha este piloto vamos a recoger resultados de cómo ha funcionado eso lo podemos hacer con un simple google form un formulario de google para recibir feedback y con ese feedback sí que tenemos que tener muy claro qué tipo de preguntas son las que queremos qué tipo de respuestas son las que queremos obtener ¿vale? para qué hacemos ese feedback para hacer las preguntas adecuadas al feedback que queremos recoger con ese feedback vamos a poder tener datos de qué ha funcionado de qué se puede mejorar de qué tenemos en duda de lo que ha pasado con este primer piloto incluso nuevas ideas que han surgido al implementarlo al llevarlo a cabo este piloto y de ahí como hemos dicho que el design thinking es un proceso iterativo es un proceso que no es un proceso lineal podríamos de nuevo volver a definir vale pues con estas nuevas ideas lo que vamos a hacer es definir de nuevo cuál va a ser la que vamos a llevar a cabo o colocarla en esa matriz de impacto esfuerzo por ejemplo estas nuevas ideas venga pues estas nuevas ideas que han surgido vamos a colocarlas en la matriz de impacto esfuerzo para ver si nos merece la pena o no implementarlas lo que ha funcionado pues lo mantenemos lo que se puede mejorar vamos a hacer un brainstorming de nuevo pero ahora el reto es cómo podemos mejorar este prototipo hacemos un nuevo reto sí o sea que que este sería el proceso completo de design thinking y vosotras podéis seguir trabajando en él ahora que tenéis vuestra idea podéis seguir trabajando en prototiparla y podéis seguir trabajando en testearla ya está en vuestra mano depende de vosotras el querer seguir adelante con este trabajo que habéis iniciado hoy y visto esto pues ya hemos visto todo el proceso me gustaría preguntaros qué os lleváis del taller de hoy que muchas veces lo que nos viene a la cabeza hay que tenerlo en cuenta también ¿no? porque por muy loco que sean las ideas a veces puede tener sus frutos dependiendo del itinerario que queramos llevar con cada persona ¿no? Más ¿qué más os lleváis de esta metodología de design thinking? Lo que ha dicho la compañera yo también me uno a eso ¿no? de escuchar todas las las ideas que aunque nos parezcan un poquito fuera de lugar descabelladas y tal pues bueno pues a lo mejor lo que tú comentabas antes de la comida en los restaurantes o pastelerías y tal supermercados pues eso surgió probablemente de esto de una lluvia de ideas y que bueno que después tiene su tiene éxito después ¿no? o sea es verdad que entonces es verdad es verdad que hay que hay que hacer caso a todas las ocurrencias porque a lo mejor pues pueden complementar algo más formal y también servir ¿no? para en este caso para el colectivo al que nosotros nos dediquemos ¿algo más que os lleváis de este taller? ¿alguna cosa más? Yo me uno a las a las compañeras que me gusta o sea me parece interesante todo lo que es el proceso sobre todo esa parte primera que a veces nos la saltamos y directamente vamos a lo que nosotros creemos más formal y lo diseñamos y no hacemos esa parte de puesta en común además de ponerte pues lo que dices la de empatía ponerte en el lugar de las personas a las que va a dirigir esa formación y esa puesta en común con otras personas que que está muy bien lo que a mí por ejemplo algunas ideas que han ofrecido las compañeras pues oye te enciende una luz y da pie a que uno también desarrolle otras cosas y le vengan otras ideas eso me ha gustado la inteligencia colectiva el aprovechamiento de la inteligencia colectiva muy bien a mí me gustaría sumar un poco de reto a esto y es que decía ahí queda que vosotras queráis seguir trabajando en esto que habéis empezado hoy o no y solamente diré antes de irme antes de cerrar esta sesión solamente diré que sin acción no hay cambio y sin compromiso no hay acción así que solamente dejaros eso ahí e invitaros a que os retéis y os mováis a la acción muchísimas gracias gracias espero que os haya sido de utilidad y nada pues gracias nos vemos en otros talleres si puede ser gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias gracias Gracias.